Los barrancales del puente Se estremecen cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir alto en vía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caiga Asómate a tu ventana Morena mía, hoy de mañana Nada más aquí te quiero De las demás ni hago caso Morena mía, dame un abrazo Por debajo de aquel puente Poner la huayna sin flores Chinita mía de mis amores Ahí les va la despedida Entre perfumes y azares Aquí se acaban los barrancales Aquí se acaban los barrancales